Estoy seguro que ustedes tienen elementos mucho más finos y analíticos para entender la actual situación y confío que nuestra banca latinoamericana verá pasar esta situación sin mayor daño grave como ha ocurrido en otros países. Naturalmente la ocasión es perfecta para pedirles a todos que instalen sus bancos en el Perú. El Perú es una economía abierta, el Perú es una economía competitiva, el Perú es una economía que necesita recursos y que tiene oportunidades inmensas si tiene recursos y nos interesa contar con más instrumentos financieros e instituciones financieras dentro del Perú. Mi invitación con todas las garantías de estabilidad económica, de reglas de juego, de mercado y además, y lo apuesto aquí, mi garantía de estabilidad política por los próximos 10 años en el Perú. Aquí no va a pasar nada, no se va a mover nada. El Perú sabe superar estas crisis, que son crisis, que hacen temblar a Wall Street. El Perú va a superar con mucha mayor facilidad cualquier crisis de agitación interna, de exageraciones políticas. Lo que hemos caminado, eso ya no se retrocede. Y aquí venimos caminando hace más de 10 años en una dirección y eso de ninguna manera va a retroceder. Eso puedo garantizárselo porque ese es mi métier, ese es mi oficio.